Oh Dios, te exaltamos, te proclamamos como el Rey sobre toda la tierra Y sobre todo, Señor, te exaltamos sobre el trono de nuestro corazón Tú eres el Rey, oh Señor Te exaltamos sobre un trono de alabanza, te exaltamos, oh Señor Nuestras alabanzas subirán delante de tu trono, oh Señor Nuestra alabanza por siempre daré Al que está sentado sobre el trono de mi Dios Te exaltamos sobre el trono de alabanza, te exaltamos, oh Señor Nuestras alabanzas subirán delante de tu trono, oh Señor Nuestra alabanza por siempre daré Al que está sentado sobre el trono de mi Dios Oh majestuosamente reina sin igual, tú eres poderoso Dios Yo te proclamaré, oh Señor Yo te proclamaré, te exaltaré, tú eres el Rey sobre mi corazón Te exaltaremos, oh Señor Te exaltamos sobre el trono de alabanza, te exaltamos, oh Señor Nuestras alabanza subirán delante de tu trono, oh Señor Te exaltamos sobre un trono Te alabanza, te exaltamos, oh Señor Nuestras alabas se sobran Delante de tu trono, oh Señor Te exaltamos, te exaltamos Te exaltamos, te exaltamos, oh Señor Te exaltamos, oh Señor